¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que asaco, tío! ¡Ábrete! ¡Woooh! Ya, 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 estoy jodido, estoy jodido ¡Sí, sí! Yo me he ido, yo me he ido ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¿Dónde estoy yo? ¡Que me escondo, tío! ¡Venían 50! ¿Cuánta peña venía por allí? Es que la máquina es tramposa Porque sabe de dónde estamos Nos tiene controlados Encima se escucha un ruido tipo de... ¡Roccopio! ¡Venid pa' que haya encontrado putos bots! ¡Jos de puta! ¡Vale! ¡Miren los bots! ¡Hola, Majo! ¡Ahora te veas cómo desaparecen! ¡Sí! Y ya salen ahí volando, mira ¿Ves? ¡Ve! ¡Ve! ¡Y lo bueno es que solo salen tres! ¡Ah, salen tres de cada siete! ¡Verdad! Los otros salen de los otros lados ¡Es verdad, es verdad! ¡Está bueno eso! De hecho, me gustaría que en el online fuera así Que cada... salgan de diferentes lados ¡Era bueno! Voy a tirar aquí Esta gárgola Esta gárgola también es nueva Antes tampoco estaba, tío Una gárgola, ¿eh? Tampoco... Tiene un petróleo ahí en todo Tiene la banana ahí ¡Ey, bicho! La zona de combate se reducirá en 60 segundos ¡Vale, vale, vale! Vamos a coger el muchachito escudo Estamos... estamos apañados Nos han dado un perro bien dados, ¿eh? Nos han metido bien todas, ¿eh? Sí, no lo puedes decir ya Puto, puto, tío No, no nos vengaremos No te preocupes ¿A ti viste otra mochila? Ah, no Escudo ¡Epa! No, creo esta ¡Cachila, va! ¡Ahora! La zona de combate se está reducida Ah, mierda Ok, ahí está Bueno, he encontrado nada de... De lo que buscaba, ¿eh? Mira, creo que esa escopeta es de... De seis Nada de nada ¡Oh! Escopetón que yo quería, ya lo tengo Ya estoy contento Bueno, aquí pasará como antes Empezan a venir Ha llegado... Ha caído un... ¿Un bicho? Un drop, eso Vamos ahí Vamos a ver qué hay en el drop Vamos Y ahí siempre hay cosas buenas A ver, la fía No, la gajita nunca mire mal Juro ¿Alguno se compró en el Medal of Honor? No No Yo estoy esperando que... Yo estoy esperando que baje el precio Porque acá está... Pero va muy mal, ¿eh? Tengo máquina... Va muy mal Va muy mal O sea, en los últimos parches ya le cambiaron las cosas feas, digamos No, pero es un juego que a mí... Lo que vende es la IP El nombre Sí No me llama a mí No me llama a mí Pero por ejemplo, ahora que le modificaron las cosas malas del modo historia, dicen que está bueno No, sí, habrá que probarlo Pero yo de momento no me llama mucho No, pasa que es muy caro Acá está a 3.500 pesos Por ejemplo, por ejemplo, el Alyx está a 600 pesos Y este está a 3.500, entonces es como que es mucho Mira, mira, ahí están los bots Corre, 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 van a por mí, van a por mis bichos Bien, ven, han llamado a todos ¿Saben cómo están? Yo estoy aquí buscando cosas por ahí Elimination Aquí no hay nada de combatisero, no hay nada bueno. Escudo. Escudo necesito. Ah, acá encontré escudo, acá encontré. Nada que yo... Me falta... Acá hay más, verá. A ver... Escudo lleno, chiquitante, falta escudo. Sí, a darle al escudo, si no... Ahí, ahí, ahí. Agarraste la mochila, ¿no? Sí. Pírala, pírala, pírala. Agárrala, agárrala. No, pírala, pírala, sí. La zona de combate se está reduciendo. Está reduciendo la zona de combate, muy bien, muy bien. Acá hay escudo, eh. ¿A alguien le falta? Sí, a vos, Virtu, venía que acá tenés... Voy. Tenés escudo esto, ¿verdad? Vale, buah, aquí ya lo lleno, creo. A tope. Ojo, que rifle... Ay, no tengo balas de rifle, pero me gustaría... A ver, este rifle es dorado encima. A ver si consigo... Acá hay. He debido cogerlas, yo. Acá hay balas. Ah, bueno, dale, si las tirás mejor así. Dale, total, así ya. Uf. Buah. Esto ya tengo... Escucho, escucho pasos, eh. Agarro balas de todo. Ahí vienen, ahí vienen. Sí, lo he escuchado. ¿Dónde están? Ahí, lo veo, lo veo. ¡Quieres! ¡Bien! 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 Le saco un montón de vidas, si te pegas. Uff, tremendo lo que saca de vida esto. De 75 de vidas saca, si te pegas. Hay que pegarle, ¿no? Mira, aquí tenéis otra mochila, otra mochila si queréis. Aquí hay mochila. Sí, sí. Yo necesito chaleco ahora, porque me sacaron los... Aquí también tenéis chaleco si querés. A ver, mochila. Me falta una sola para llegar al máximo. A ver cómo es. Ahí. Ya está, chaleco, mochila. Escuche un ruido. A ver, ¿es esto lo que no...? Ahí están las otras, 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 otras. Cuidado. Eh, mira, 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 mira. Oh, no cambies ahora. Uh, está el otro allá, el tercero. Guarda, guarda, que viene acá por ahí. Buah, tío. Vienen por todos lados, eh. Cuidado. Oh, Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Esto de que ya saco, tío! ¡Que lo voy a poner en lugar! Guau, esto, que coño es. Estoy muertísimo, eh. Estoy muertísimo, estoy muertísimo... Estos son muy buenos estos dos. Muy bien. Guau, pero ahí vienen más, tío. Esto que es... Ábrete. Guau! Van a por ti, yo creo Ya, 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 estoy jodido, estoy jodido Dime, dime Sí, 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 venid, venid Que huyo de aquí, huyo, huyo Entran, entran, han entrado Sí, sí, yo me he ido Venid para acá, venid para acá, ¿dónde estoy yo? Que me escondo, tío Venían 50 ¿Cuántas peñas venían por ahí? ¡Oh, qué luchas me están disparando! ¡Venga, mira, mira! Me están persiguiendo Y a mí me están persiguiendo también los cabrones estos A ver ¿Dónde estáis? Es que la máquina es tramposa Porque sabe de dónde estamos Nos tiene controlados Me están persiguiendo, encima se escucha un ruido Tipo de Robocop Es horrible esto Se escucha un ruido Robocop acá Ven aquí, ven aquí, Carlos, que te revivo Ven aquí, ven ¿No viene la zona, Jordi? Sí, 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 corre, corre, corre Espérate, espérate Anda aquí, espérate Creo que... Claro, parece que ahora si no pueden entrar, eh Sí, que no va a poder ¡Comienza a cargar! Círculos grandes ¡Corre, carre! ¡Corre! ¡Que no cargas ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No tiras nada, cuidado! ¡No tiras nada! 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 Subtienes que en una partida con gente Pues se sentía como venían a buscar ¡Buah, tío! Mira, 8, 8 ¡No puede ser lo que sufrí con esto! Bueno, menos, mira, esta queda guapa, eh Esta es la que voy a subir al video Sí, sí, sí Una partida de bots De bots, pero tremenda Tremenda, tremenda Vale, ahí, buah Venga Vale, hasta luego Hasta la próxima, chao, chao Pues nada, voy a dejar aquí el vídeo Solo quería probar lo que es el tema de los bots Y la verdad es que es muy vicioso Hemos jugado también en partida normal Online, pero es que es imposible La gente es súper, súper buena Vaya, que a veces ni siquiera Nos daba tiempo a bajar abajo y ya estábamos Fulidos, en cambio hemos probado con los bots Y bueno, hemos hecho tres partidas No, tres o dos, y bueno La primera ha sido un poco así y hemos llegado bien Pero la, esta ha sido brutal Partidaza máxima Mola muchísimo porque Van todos los bots contra nosotros, entonces de repente Aparecen cinco o seis de golpe Está guapo, guapo esto de los bots Y nada, pues Si os ha gustado el vídeo, pues darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!